Hola, buenas tardes a todos. Seguimos en nuestra sección de Para Inmigrantes al Minuto. Ya sabéis, soy Estefanía de aquí, de parainmigrantes.info. En el vídeo de hoy contestamos a Amal, que nos ha preguntado si es necesario renovar la tarjeta mientras tiene en trámite su nacionalidad. En este caso, Amal, es importante que sigas renovando tu permiso, ya no tanto de cara al expediente de nacionalidad, sino para seguir en España de forma legal mientras obtienes esta respuesta. Si tienes en trámite la nacionalidad, eso no excluye que sigamos renovando nuestra tarjeta, que sigamos de forma legal en España. Por lo tanto, sí tienes que renovar tu permiso, como lo has venido haciendo de forma habitual hasta el momento.